¡Tú, mele! ¡Aquí todo el salón! ¡Suave! ¡Suave! ¡Paña, paña, paña, paña! ¡Paña, paña, paña, paña! ¡Dice! ¡Y sacud! ¡Súper especial! ¡La pata! ¡Dos, cuatro, tres! ¡Y su carpa de amoroso! ¡Panía! ¡Panía! ¡Maldito tuve! ¡El nombre guay! ¡El sabor! ¡Bienvenidos hoy! ¡En tu sueño y pasión! ¡La pata, dos, cuatro, tres! ¡Mi su carpa de amoroso! ¡Lo dice Mochila, cuatro, tres! ¡Son directeros de pan! ¡El famoso pick! ¡Chica, pan y zona azul! ¡Estrella! ¡La bella Laura! ¡El barco 30 de Sonaka! ¡El duco y Karen! ¡Sabor y el letra! ¡La linda Johanna! ¡Y mi esposa Jessy! ¡Cuidado! ¡El duco y Karen! ¡Maldito tuve! ¡Panía! ¡Panía! ¡Aquienitos en la tierra! ¡El Sancoche! ¡Lambele 13! ¡Los más malditos! ¡Carejas! ¡Estrella el cholo surdo! ¡Panía! 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 chato, y el blanco, chao, siempre, siempre, paña, 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 se vuelve a se goza, el barrio de Asunción, para, esta noche, la flota, loca, loca, la perica, por todo, para el chico, caño, chico, el medio, piño, gufi, año 97, el barrio de Asunción, el famoso piño, ya que es Dalí, y si es Chaco, Chucho, llama a Copeche, ¡sabón! Que vayan tus luces, se refieren en tus bocinas, que ni un perro ladre, que mis saludos escuchen, en todos los lugares, abro a paso, chupete, Dejalo a su padre, para Zampra Tuchillo, Chaco, Piri, Pura, Cungi, Pelión Balpani, Facundo Para Quintino, Chico, Pura Para Chocholi, Gribi, Mario, Zampra Tengo una noche, Shabunata, Guasata Para el Toso y Marino, Tuche Tengo una noche, y Zamora, Estela Activo, Mokifi, Chicharito, Piz Y Zamora, Belalí La pequeña, Lichi, Blanco, de su estalla Alexito, y Gandy Alias Sabrosos Desconocen con L Para no ser inseribles reyes de Zampo Gandy Rebelde de Abaylucas Y Candida Bailonqueras Después de decirle Marquitos Tuche El Open World Impresionante Sonido Fania 97 Otra vez No quiero mostrar que tampoco te gastes Vamos a su piño, ya que el talibale Chico, Chico, Chava, Pobre Para Tomotachi, Chava, Catarro, Piqui La segunda avenida, Mancata Nueva York Y Orvis Ben Pañuelo 97 Penetres ese gallo Yo Siempre, pero siempre Panea, 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 Panea Panea, Panea Chao Los Gribos, la guapilla Santiago Piguaján Panea Pedro Chávez Y en todo A Nideruco, Pelón y Mario Para los 97 Para la morcarina de Patilla Y los niños malos Para La buena de Jalbón Del gallo Patancero dice para Pelón Y 181 Para el guacho Sami y Toño Nacho El Toño y Sombra Ese chato flaco gorra Y a la madre en reales Y son Para Esta noche Para Piratas Locos Se abren Los Morros Y Moros Piratas Locos 13 Los Morros de ellos Echolos Pablo Chiquet Bombudios de los Cielos La Pola de Vicky El Mario de Tanque El Rato y Chapo A la novena y se hace Y soy un chico Apeñido de Madre Washington Boys A toda madre Lo dice Alan Sherry Acompañado de Catarra y Gato Freddy Gorin Y Bellos Rodos que me daros Papilla, Papilla La Pana 243 Para Maki Y Trix y Yoli En los 97 Para Chloe El Diego Sayaka Los Iberi Vani El Nira Kid y Trucha Y el Parchus Sabecito 13 Para Zegelori Fenty y Javi Mariela Tacha Suavecito Para el Trix y Lemos Cuiui Alexia Y Luz Y Luz Y Luz Fenty Toda la UDM De Morelos Para Monterio Sachi El Mochitavigato El Topo Y el Blanco Dixie Paria, 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 Paria 004 Charles Malditos Luques El Número Hoy Oye, otra vez En mi cabezo Rosario Vas a representar A todos tu barrio La asunción, piratas locos El peritraque, pino, pelón y bolachito Para boludo de callo Cholo Matita Pela XIII Oye, al día Malvamoso Pío Yángel Talibán El Chaco Chucho Chapa Poteye tu montache El Cholo Catarro Piqui Consegue el Cholo Humano hasta la segunda Avenida de Marqueta, Nueva York San Isidro de la Sabina Recuerda de Colonia Yurin XIII El Chaco Vidas Pulgas Huasi La Carta de Agua Escondida Colonias XIII El Chaco Chino Bucana El Valle Negro Loco Para Gorgutio Y su esposa María Y sus pequeños hijos En la nación por ciento Producción Egollosa Agoniza Sebas Impresionante Sonido Fania 97 La P.L. 13 Siempre Fania Agoniza Sebas No ve impresionante